Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR, donde le vamos a quitar los viejitos a mi amiga, así que like si queremos quitarle los viejitos a mi amiga más a menudo, así regresa cuando tengamos 30.000 like. Quizás donde agarro los viejitos, ¿ustedes qué creen? ¿De la escuela? No, le está diciendo que no, que tal vez en el trabajo. Comenzamos, y en este video el que se rasca pierde, así que si te rasca la cabecita en tu casa pierdes absolutamente. No, ella no está dando nada. Antes que nada le voy a poner un spray para los viejitos, así salen todos corriendo y los puedo agarrar, ¿no? No, ella no está dando nada. No, ella no está dando nada. No, ella no está dando nada. Y ya está. Muy bien, ahora que ya pusimos la medicina anti piojitos vamos a proceder a peinarla y a sacarle los piojitos que veamos caminando. Y ya está. Mi amiga se está durmiendo. No se olvide ya, se le olvidó que tiene piojitos. No se olvide ya, se le olvidó que tiene piojitos. Luego, que le saquemos todos los piojitos, le vamos a hacer un tratamiento hidratante en el cuero cabelludo. De esa manera, hidratamos también su cabello. Así evitamos el efecto secundario del spray de los piojitos, ¿cierto? Así que, a ver, comenzamos. Y la tenemos que matar. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. clic clic otro por acá dios mio cuantos piojitos se pusieron hasta los huevitos los desgraciados como siempre ya es costumbre bajemos la cabeza, vamos a ver por acá atrás cuantos piojitos conseguimos? aquí está otro aquí está otro pareciera un toro de lo grande que es grande, negro y feo a ver otro por acá aquí está el sonido real nos alcanza a escuchar vamos a ver otra otro por acá aquí está otro es un liendra otra a ver vamos por acá atrás y por aquí siempre se esconden los desgraciados en la nuca lo saben hay que registrar la pie otra 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 por acá amén amén aquí está otro clic aquí está otro 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 por acá otro por acá por acá por acá por aquí 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 hay unos cuantos hay unos cuantos acá más cuantos tenemos acá vamos ahora vamos con el otro nega de este lado otro por acá ok, ahora que le hemos quitado los pibitos vamos con este tratamiento médico vamos con este tratamiento ok 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 no te duermas la mía mía creo hoy un like por mi amiga Chloe ha estado muy valiente dejándose quitar los brazos y vamos a ver cuántos de ustedes quieren otros videos con ella vamos a seguir con el tratamiento ella me ve con cara de susto me abre los ojos así como dos lunas como que ibas a hacer ahora es una casa te estoy explicando que es simplemente una casa donde vamos a colocar el líquido voy a retratar el líquido con el cabello y 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 ok ahora vamos a agregar un poquito de espuma espuma para el cabello que en realidad no le hace falta pero me cuesta el sonido así que lo vamos a colocar igual y 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